Te invito a abrir tu Biblia a Efesios capítulo 4 verso 14 al 15 Como la escritura de apertura a esta palabra de Dios Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia Las artimañas del error El gran peligro de hombres que para engañar emplean con astucia Hay una astucia diabólica, satánica Emplean las astucias, las artimañas del error Mucha gente inconstante cae en esa trampa Hay un consejo que nos da el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo Sino que siguiendo la verdad en amor Siguiendo la verdad en amor Hay que amar la verdad Hay que predicar la verdad Con amor también Pero no podemos cambiar la verdad A nombre del amor no podemos tergiversar la verdad Para satisfacer a alguien O para que no seamos malinterpretados Me decía un cristiano Que en un comentario Me decía ¿Y qué hay de malo? Que dos personas del mismo sexo Se amen entre ellos Usted no puede comparar eso con otros pecados Porque eso no es pecado Me está hablando un cristiano ¿Y usted sabe qué error Y qué engaño Es de esa persona? Y no me voy a decir Porque eso se va a seguir Filtrando dentro de la iglesia Y eso se va a seguir Haciendo una diferencia Radical Entre los que estamos por la palabra Y los que están por una interpretación de la palabra Yo no vengo a interpretar la palabra Ningún predicador tiene derecho a interpretar Debe predicar la palabra Tal y como está escrita Y no hay que ser tan sabio para hacerlo Simplemente lea lo que está escrito Si no siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo O sea Que si no crezcamos Si no crecemos en amor por medio de la palabra Con razón Se quedan como niños fluctuantes Como dice el verso 14 Pablo está hablando de una situación Que él sabía que estaba existiendo En la iglesia de los Efesios Niños fluctuantes Niños malcriados Niños que querían jugar Y no querían crecer Y él dice que La razón era porque eran llevados Por viento de doctrina Usted engaña a un niño fácilmente Usted le presenta cualquier oferta A un niño Y el niño le sigue Y si eso es así entonces Eso nos debe entender Que un gran segmento De esto que se llama iglesia Que son simplemente Un jardín infantil Es más iglesia Que son jardines infantiles Con 12 mil miembros Y lo que tienen es Un maestro de una guardería Que los está cuidando O los está entreteniendo Los domingos Pero no son adultos No son gente madura Porque no han comido La verdad de la palabra Hoy yo quiero hablar De ocho engaños Que llevan multitudes al infierno La serpiente antigua Es muy astuta Satanás es muy astuto Tiene mucha práctica Tiene mucha experiencia Tiene muchos años Alguien dijo que el diablo Sabe más por viejo que por diablo La serpiente antigua Es muy astuta En sus diseños Tiene diseños Estrategias Para engañar y manipular Las mentes De personas ingenuas E inestables Dentro de la iglesia Que no tienen un fuerte Un fundamento fuerte De verdad y santidad Este engaño Puede venir directamente De Satanás En algunos casos Directamente de Satanás Como pasó Con Adán y Eva Aunque Adán no fue engañado Por Satanás Adán fue engañado Por su mujer Puede ser El resultado El engaño puede ser El resultado De la tergiversación De las escrituras Torcer la Biblia O puede ser el resultado De un corazón Que se engaña A sí mismo A sí mismo Nadie lo engañó Se engañó a sí mismo ¿Por qué la gente Se engañan a sí mismo? Porque no aceptan La verdad Y porque no aceptan La convicción Del Espíritu Santo En sus vidas Porque es notable Que el Espíritu Santo Le trae convicción A los que somos cristianos No trae convicción Entonces Esta persona Termina Engañándose a sí mismo Al ser sabio En su propia opinión Y usted conoce gente Que se llaman cristianos Que son sabios En su propia opinión Y no importa Que usted les demuestre Por ver su Biblia O le dé un mensaje Siguen creyendo En su propia opinión Para ellos Su propia opinión Es más importante Que la opinión del cielo Quiero decirte algo Con todo respeto La opinión mía No vale Si no es la opinión de Dios La opinión tuya No me interesa Si no es la opinión del cielo Porque sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Somos gente De la verdad absoluta Ahora Ese tipo de personas Son muy difíciles Para hacerlas volver De su error Y algunas Usted no las va a poder volver Hacer volver De su error No lo va No lo va Aunque ore Aunque yo ore con ellos Porque estas personas Han preferido El ídolo El ídolo De la doctrina errada En su corazón Porque esa doctrina Se ha convertido En un ídolo En el corazón De ellos Ese es el problema Con la gente De salvo Siempre salvo Esa doctrina Del calvinismo Es un ídolo Para ellos Es más importante Que todo lo que usted Le pueda mostrar Por la escritura Que es una doctrina Que es una doctrina Terriversada O cuánto Que tienen otra doctrina Que usted puede Vivir en pecado E ir al cielo Y que simplemente Para ser salvo Con creer en Jesús Basta Que solamente es por gracia Que no hay que hacer obras Ellos han preferido El ídolo El ídolo De la doctrina Errada en su corazón Antes que la verdad Absoluta De la palabra De Dios Hermano Esto es demasiado Importante Demasiado Importante Para que Juguemos Con la salvación Si usted quiere jugar Con algo Juegue con su trabajo Juegue con sus vacaciones Juegue con bolitas O con bolines O con algo Pero no juegue Con su salvación Y usted no debería Permitir Que alguien juegue Con su salvación Y usted no debería Estar en un sitio Donde le están predicando Un tipo de salvación Que es dudosa Que lo puede conducir A usted Directamente al infierno Porque le están predicando Algo que es permisivo Algo que pone En duda Algo que no Mire Si la predicación No lo provoca Usted a ser más santo Ya no es de Dios Vamos a hacerlo fácil Fácil Es fácil para que usted sepa Deje de escuchar A estos predicadores Apágale Apague la televisión O no los vaya O sea No los escuche Ni por curiosidad No te van a alimentar No te van Te van a A turbar Para que tú vas A comerte algo Que te va a hacer daño Y que después Tienes que meterte el dedo Para sacártelo Para que Evítate eso Porque no te edifica Si la predicación No te estimula A la santidad A la búsqueda A la oración Si la oración No te estimula A ser una mejor persona Mira No pierdas el tiempo Y tampoco le mandes ofrenda Ni pagues diezmo En ese lugar He dicho Tengo ocho escrituras Poderosas Las aprendí con otro escritor Pero yo la estoy predicando La primera está En primera En Santiago 1.22 Y quiero que ustedes vean Estas ocho escrituras Voy a ser conciso Quizás breve Si Dios lo permite Pero con ocho cosas Lo dudo Santiago 1.22 Pero sed hacedores De la palabra Y quiero que ustedes Me ayuden a predicar Y quiero los versos En la pantalla Si alguien puede ayudarme Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Si usted tiene su Biblia Muchos la tienen Después de la coma Dice Engañándoos A vosotros Mismos Ahí no habla Del diablo Ahí no habla Del predicador Dice que tú Te engañas A ti mismo He descubierto Y he predicado Por todos estos años Que el peor engaño No es el que te hace El diablo O el que te hace La gente El peor engaño Es el que tú Te causas A ti mismo Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándoos A vosotros Mismo Cuantas personas Hoy Están en el infierno Porque se engañaron A ellos mismos Con una falsa doctrina Con una falsa salvación Y donde están Ya no pueden salir De allí Para solucionarlo Pero ustedes y yo Aún estamos aquí Y podemos solucionar Si en alguna forma Estamos inclinándonos A una torcedura bíblica Para nuestra propia perdición Y yo les quisiera evitar Una tragedia Yo les quisiera evitar El infierno Yo les quisiera evitar Aleluya Una muerte prematura Porque hay cosas Que acontecen Hay muertes prematuras Que no fue Dios Quien las orquestó Simplemente Y voy a darte un ejemplo Hay personas que Se descarrían O están viviendo Una doble vida Pero la gente Empieza a orar por él Y un momento Que esa persona Quiere volver al Señor Y debe volver rápido Al Señor Porque si no vuelve Rápido al Señor El diablo Sabiendo que se está Orando por él Y quizás él o ella Ha manifestado Quiero hacer mi vida Con Dios Muchas veces Antes que eso suceda Lo mata Porque el diablo Viene a matar Robar y destruir O sea no podemos Dice que anda Como el león ruyente Y yo sé que esto No lo queremos oír Pero lo necesitamos El que tiene un cáncer Tampoco quiere oír Cuando el médico Le dice Es un cáncer No lo quiero oír La mamá tampoco Quiere oír Cuando la niña dice Mamá estoy Estoy encinta Y no estoy casada Tampoco lo quiero oír Pero hay cosas Que hay que oírlas Para resolverlas Para bregar con ellas Porque entonces Seguiremos hermanos En el mismo evangelio Ese Que es un sub y baja Y no hay victoria Y yo vine aquí Para bendecirlos a ustedes Nunca les he mentido Hermano Y no les mentiré Porque no hay peor cosa Que la mentira Desde el púlpito Para muchos Se convierte en una verdad Porque es el hombre De Dios Dicen Es el llamado Y después Si te tira Una falsa profecía Con la enseñanza Y te tira Tres lenguas locas Eso es de Dios No necesariamente Si no está de acuerdo Al testimonio Y a la ley Es falso Ahora Fíjense que el hombre Se engaña Porque oyó la palabra Porque oyó la palabra Pero dice Yo la oigo Pero eso no es para mí Tenemos un Sin número De toreros en la iglesia Ole no es para mí Y se la pasa al otro Torea la palabra Siempre la palabra Es para fulano Para fulana Siempre está pensando Esto le caería bien a fulano Porque fulanita no vino Le voy a decir Que escuche Que escuche el 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 mensaje Porque Ten cuidado Cuando tú dices eso Quiero que fulana Lo escuche Bueno En muchos casos Porque la quieres ayudar Pero primero Escúchala tú Y agarra Todo lo que te bendiga A ti O lo que te corte A ti Porque hay cosas Que te van a cortar Hermano Mi intención No es cortar a nadie Pero yo no corto a nadie Es la palabra de Dios Así que nadie me diga Pastor me corto Yo no corté a nadie Yo soy la cosa Más amorosa Que tú te has encontrado En toda tu vida Y tú lo sabes Yo no ando cortando Yo no ando azotando Yo no ando hiriendo A nadie Es la palabra Porque la palabra De Dios Es más cortante Que toda espada De dos filos Como me dice Una hermanita Allá en el oeste Me dice Me dice Wow Usted me sorprende Porque usted Allá en la plataforma Es tan firme A veces Hasta se ve rudo Que usted predica Pero cuando usted Va acá Y nos da un abrazo A todo el mundo Se nos caen A todos Los conceptos De que usted Usted no es duro Nada Es que la palabra Que usted trae Es dura Porque es la palabra De Dios Si a Jesús Le dijo Pedro Dura esta palabra ¿Quién puede Aguantarla? Lo que Jesús Le dijo Yo no se lo voy a decir A ustedes Ok No No Dios libre Yo no quiero Que se vayan Yo quiero Que se queden Para que sean formados Por la palabra De Dios Ok Así que Si tú solamente Eres un oidor Y no haces Te engañas A ti mismo Y Al quedarte sin palabra Te quedas sin fe Al quedarte sin palabra Te quedas sin carácter Al quedarte sin palabra Te quedas sin santidad Al quedarte sin santidad Te quedas sin victoria Al quedarte sin victoria Te quedas en derrota Al estar en derrota Vas a empezar a coquetear Con las cosas del mundo Y al hacer eso Es muy posible Que si mueres Aterrices en el infierno Amén Tranquilo Ustedes que están en ayuno No tienen ganas De decir nada Está bien No Ya le Apuntaron el primer Porque usted Debe apuntar esto Y llevárselo Para que uno Que haga esto Ese es el primer engaño Diga conmigo Yo renuncio Al engaño Que uno mismo se hace De creer Que con solamente oír Es 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 suficiente Yo quiero ser Hacedor de la palabra Voy a recibir la palabra Con mansedumbre Aunque me corte Aunque me choque Aunque me hiera Pero eventualmente Voy a estar sanado Por la misma palabra Alguien diga Aleluya Amén Bien Vamos a ver entonces El segundo engaño El segundo engaño Lo encontramos en Primera Juan Uno al ocho Uno ocho Primera Juan Uno ocho Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Usted no va a oír El diablo mencionado En estos versos Porque no está Porque no es el Quien lo hace Somos nosotros Si decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros Mismo Y la verdad No está en nosotros ¿A qué se refiere Él? Él no Juan no está hablando De que tú debes andar Con una conciencia De pecado Lo que está diciendo Es que especialmente Cuando pecamos Cuando metemos Las patas Y eso Le puede suceder A cualquiera De nosotros Porque no hay Hombre que no peca Él dice Si decimos Que no tenemos Pecado Y todo el mundo Ve el pecado Entiende Y el Espíritu Santo Me está hablando Del pecado Pero yo digo No yo no tengo Pecado Yo soy justo Yo soy santo Nos engañamos A nosotros mismos Y la razón Por la cual No podemos Ver o diagnosticar El pecado De nosotros Porque la verdad No está en nosotros Si la verdad Estuviera en ti Mientras más tú te apegas A la verdad Más fuerte Será el testimonio Para que tú sepas Lo que es pecado Y no trates De maquillar el pecado Llamándole un defecto No trates De maquillar el pecado Llamándole una debilidad No trates De maquillar el pecado Llamándole un desliz No Es simplemente pecado Que es pecado Violar la palabra de Dios Que es pecado Ir en contra De la voluntad de Dios Que es pecado Hacer mi propia voluntad Por encima De la voluntad de Dios Simplemente eso es pecado Así que Hay gente que se engaña Se engaña Es más Hay gente que Son tomados En el mismo acto Y aún te lo tratan De negar Y como único Tú puedes enfrentarlo Es cuando le trae La prueba Aquí está Mira aquí está el video Aquí está el chateo Aquí está la conversación Aquí está lo que tú dijiste Aquí está la foto Entonces Empiezan a llorar Y caen No cayeron No están llorando De arrepentimiento Están llorando De remordimiento Porque descubrieron La hipocresía religiosa Que estaba Y yo no creo En ese arrepentimiento De esas personas A esas personas Tengo que darle tiempo Tiempo Hasta que yo vea Frutos dignos De arrepentimiento Porque hay gente Que se arrepienten Para ser visto Por los hombres Pero no se arrepienten Porque tienen Conciencia De que están en pecado De que lo hicieron mal Y que necesitan Que Dios los perdone Y yo no digo Porque la Biblia Tiene la respuesta Esto no es condenación Esto no es para que nadie Salga con Condenado Porque la Biblia Nos dice que hacer Cuando estamos en pecado Simplemente Hagamos lo que la Biblia dice Y salgamos De una vez De ese revolución Si confesamos Nuestros pecados Los tuyos No los de otros Estamos pendientes De los pecados De todo el mundo Si confesamos Nuestros pecados Si confesamos Nuestros pecados Los míos Que dice Él Jesús es fiel Y que más Es fiel Y que va a hacer Él Para perdonar Nuestros pecados O sea que Él lo va a hacer Pero hay que hacerlo Hay que humillarnos Y limpiarnos De toda maldad O limpiarnos De toda injusticia O sea que No solamente El Él te perdona Sino que te limpia Aún de los efectos Del pecado Pero otra vez Lo reitera el verso 10 Si decimos Que no tenemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra No está en En nosotros Aleluya El pecado Es como Es como el niño Que se Se comió Los dulces A espaldas Tuya Sin permiso Tuyo Y sale Y sale Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada No, no No me acuse mami No me acuse mami No me acuse mami Y tú sigues diciendo Te comiste los dulces Sin permiso No te di permiso Yo quería que tú Comieras antes No mami Yo no he comido nada Pero que sucede La azúcar Y el chocolate Lo tiene aquí Y se le nota Y aún así Niega Que cometió el pecado Lo mismo Le pasa A los cristianos Se engañan A sí mismos Y si esto No se resuelve Esto sería Otra ruta Directa al infierno Amén Alguien dijo Yo vengo a los ayunos Para recibir aliento Yo vengo para Recibir una palabra Que me aliente Una palabra Que me estimule Que me levante Te estoy levantando Del infierno Te estoy levantando De la muerte prematura Oye Me note que Te estoy levantando Aleluya De la pobreza De la carnalidad Y del engaño diabólico Para que Disfrute la eternidad Conmigo Alguien diga Aleluya Bueno Vamos entonces Al tercer engaño Lo encontramos En Gálatas 6.3 Aquí si Porque el que se cree Ser algo No siendo nada No siendo nada Se cree ser algo Tiene un complejo De superioridad Cree que es más importante Que todo el mundo Cree que es más santo Que todo el mundo Cree que es más grande Que todo el mundo Cree que todo el mundo Se le tiene que arrodillar A él Aún dentro de la iglesia Porque tengo un título Llámenme por el título No me digan Hermana o hermano Y siervo No me digan Siervo Yo soy siervo Yo soy persona De dominio Y autoridad Esa basura Está por ahí Caminando hermano No me digan Siervo Y si tienen un título No No me digan Hermana Yo soy Apóstol tal Profeta tal Evangelista tal Pastor o pastor tal Por favor Sigue siendo Mi hermana o no Amén Yo soy tu hermano Aún Y tú también Eres mi hermano Te llamo hijo Pero somos hermanos Gloria a Dios Si que nadie se engaña Si alguno Entre vosotros Se cree sabio No, no, no Brinqué Seguimos ahora Porque el que se cree Ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Lo triste es que Todo el mundo sabe Que no es nada Pero él cree que es algo Y vive engañado Lo más triste es que Esto surge Del peor pecado Que es el orgullo El problema del orgullo Todo el mundo sabe Que lo tiene Pero tú no lo sabes Y nadie se atreve A ofenderte Diciéndotelo Porque no quieren Perder tu amistad Yo soy esto Yo soy lo otro Yo soy aquello Yo soy otro Todavía sigue Aconteciendo hermano Aquí sigue Aconteciendo Acaban de llegar Acaban de llegar De otro sitio De otra iglesia De otro país Aquí estoy Yo quiero servir Yo soy ministro Yo soy evangelista Yo soy esto Digo siéntese Porque yo no sé De qué maleza Salió ese ratón Hello Con todo respeto Prueba ahí Quien tú eres Busca a Dios Pruébate Sigue haciendo Todo lo que te venga La van a hacer Tu consagración Va a ser tu promoción No tienes que probarle Nada a nadie Ni que tratar de hacer Nada Para tú ponerte En el frente Porque creyendo Que eres algo No eres nada Yo tengo un gran problema Yo tengo un gran problema Con la gente Que se autopromueve Esa gente Desesperada Por brillar Desesperada Por hacer Desesperada Porque lo vean Conmigo Estás frito Porque yo conozco Porque yo conozco Ese demonio Se llama orgullo Se llama soberbia Se llama prepotencia Aleluya Pastor aquí estoy Puedo limpiar los baños No eso yo no lo oigo No Porque eso no es ministerio No eso no Está bien Vamos a seguir Predicando Predicando O siendo metiche En la vida de ustedes Pero anyway A veces hay que ser Aleluya Así que este es un engaño El que se crece Algo que esencialmente No lo es Y me dice Que alguien se crea Que es hijo de Dios Sin serlo Imagínate Que alguien cree Que es salvo Simplemente porque Es una confesión De fe Y no tiene fruto Digno de arrepentimiento O en el caso Religioso Porque fue bautizado Cuando niño Y claro Nosotros podemos Discernir ese engaño Y pero Esos engaños También están en este lado No es que yo soy miembro De la iglesia más grande De Panamá Así que Y que Es que yo soy miembro De la junta de diácono Y que No pero Es que yo Es que yo fui bautizado En agua Y que Nada de eso A ti te da la entrada Al cielo En el cielo No reconoce Ningún nombre De denominaciones Alguien tuvo un sueño Y se lo fue a contar A su pastor Y le dijo Pastor Tuve un sueño Un sueño de Dios Cuando llegué al cielo Vi Que en el cielo Lo que había Era un Un rótulo Que decía Asamblea de Dios Y sus pastores De asamblea de Dios El pastor le dijo Mira Tú estás loca Eso no es un sueño De Dios Porque el cielo No es para La asamblea de Dios O maranata O católico Es para los hijos De Dios Para todos los que Se han arrepentido De sus pecados Y caminan Conforme a la voluntad De Dios Hay gente que dice Como soy católico Soy salvo Como soy asamblea Soy salvo Como soy maranata Nada de eso hermano Te estás creyendo algo Y la gente así Va a terminar en el infierno Bien Ahora Primero Corintios 3.18 Nadie se engañe A sí mismo Primero Corintios 3.18 ¿Qué? ¿De qué engaño Estamos hablando? ¿Están aprendiendo algo Hoy mis hijos? Nadie se engaña ¿A qué? A sí mismo Si alguno Entre vosotros Se cree sabio En este siglo O sea La gente que se hacen sabios Y se creen sabios En este siglo Y tratan de usar Su sabiduría humana Cultural Norteamericana Puerto Riqueña Panameñista O lo que sea Ah pues No panameñista Porque eso aquí Es un partido ¿No? Hay Mejor decir otra cosa ¿No? Pero Anyway Está bien De Panamá Si alguno De vosotros Se cree sabio En este siglo Hágase ignorante Hágase O sea Mejor Que no sepa nada Señor Señor yo no sé nada Enséñame Vengo con un corazón Como Como una Como Un diario Que está en blanco Para que usted empiece a hacer Escribir en mí Lo que tú quieres escribir Enséñame Señor No venga con ideas preconcebidas ya Esto es lo que yo sé Esto es lo que yo creo ¿Entiende? Porque Por esto No, no, no Eso no vale nada En el reino de los cielos Pablo dice Pablo dijo que el Señor Prende a los sabios En su En su sabiduría A los sabios De este mundo Él los Él los prende O sea Él los toma preso Eso indica Yo no estoy en contra Del estudio Yo tengo estudio Yo soy Un profesional No, no, no Nada de eso Pero nada de eso Sirve acá Para tú Promoverte Por lo que Por lo que tienes allá Señores Aquí en Panamá También hay un Hay un problema La gente Gana un grado De algo Y enseguida Tú ves en Facebook Licenciado tal En Facebook Profeta tal O si no dice Eh Eh Apóstol Profeta Pastor Y maestro tal Tiene más títulos Que Pablo Gloria a Dios Hello Y que sucedió Con tu nombre De pila O el hermano Nahón O el hermano tal Tranquilo Amén Se engaña A sí mismo Se cree algo Sabio en este siglo Hágase ignorante Para que llegue A ser sabio No quieren aprender Nada No quieren deshacerse De su De su De su conocimiento Natural Creen que Creen que Que ser Ser predicador Es lo mismo Que ser Que ser Un discursante Político Entiende Simplemente Cambiaron Las palabras Pero siguen Con el mismo Estilo Entiende Ellos creen Que ser Un salmista Ahora Es lo mismo Que ser Un reguetonero Entiende Simplemente Que al reguetón Le cambian La letra Pero El reguetonero Viste igual De chabacano Y de feo Que cuando Lo hacía Allá en el mundo Pero se creen Sabios Y nadie Le diga Nada Nadie Le diga Nada Si alguno Se cree Sabio En este siglo Hermano Yo Yo ante Dios Me hago Como que No sé Nada Absolutamente Nada Por eso Cuando Cuando veo Que un texto Se me cierra Yo simplemente Espero en Dios Señor Enséñame 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 De esa prepotencia Esa prepotencia Entiende Hay veces Que yo estoy Predicando aquí Yo cierro los ojos Porque veo Alguna gente Que yo no puedo Mirarlos Porque yo sé Que están Y yo sé Lo que significa Eso Así no es Que yo lo aprendí Hay Yo Yo tengo Otra idea Porque a mí No me dan No me dan La parte Para predicar Para yo aclarar Eso No Ah si Yo conozco Al diablo Hermano Y a los demonios Y el peor Demonio Es el demonio Religioso Que cree Que lo sabe Todo Entiende Se engaña A sí mismo Se cree Sabio Se cree Inteligente Se cree Importante Mira Hazte Ignorante Aleluya Hazte un servidor Como Como Jesús Dijo Aleluya Empieza a orar A interceder No te tomes Tan en serio No te tomes Tan en serio Hello Para que Lo que tú eres O tienes O no tienes Por la gracia De Dios Mira 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 Y si Dios Te lo da Dios 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 Te va a hacer Brillar No trates Tú de brillar Con tu propio Brillo Y si Dios Te levanta Nadie Te puede Tumbar Aleluya Y si Dios Te da Algo Nadie Te lo puede Quitar Así que Sé humilde Ante Dios Y da Gracia Y dile Padre Gracias Porque Yo soy Tuyo Y tú Eres Mío Yo vivo Para ti Aleluya Ayúdame Señor A ser humilde Ser sincero A ser sencillo A juntarme Con la gente Sencilla A juntarme Con la gente Pobre A juntarme Con la gente Que nadie Quiere juntarse Porque no No es que yo estoy En otro nivel En los cursos En los cursos De éxito Secular Te enseñan Que tú nunca Vas a salir De tu necesidad Si tú no empiezas A janguear O a parquear Con gente De la clase Alta En otras palabras Tienes que dejar Ya a tu viejita Pobre Y a tus amigos Pobres Te tienes que olvidar Del barrio Donde tú Naciste No vayas Ni a llevarle El evangelio Porque ahora Entonces Hay que hacer Una iglesia En un hotel Bien caro Para atraer A los ricos Y cuando los pobres Llegan allí Se sienten Como cucarachas Porque Las encopetadas Viejas Entiende Ajá Y los politiqueros Religiosos Que están En los primeros Asientos Como los fariseos No le gusta Esa gente No le gusta Esa gente Entiende No le gusta Esa gente Por eso aquí Llegan y revientan Solitos Entiende Porque yo soy Del pueblo Y yo amo Al pueblo Y yo sé que Ante Jesús Somos todos iguales Y él nos ama Igual Aleluya Yo no te considero Ni por tu dinero Ni por tu color Ni por tu licenciatura Ni por tu doctorado Yo te veo Como una alma Necesitada Aleluya ¿Cuántas son Almas necesitadas? Dele gloria A Dios Vamos a ver El próximo engaño El número 5 Si alguno Se cree religioso Entre vosotros Y no refrena Su lengua Engaña Su corazón Se engaña Su corazón Indica Que él se engaña A él mismo La religión Del tal Es vana O sea Que si tú Si tú no Refrenas tu lengua Estás Engañando tu corazón ¿Por qué? Porque tu corazón Va a creer Lo que tu lengua dice Falso O positivo Porque mi lengua Es pluma De escribiente Muy ligero Donde escribe En tu corazón Tú no Tú no Debes decir Cosas Ni en broma Que no son Bíblicas Hello Hello Tú no Debes hablar De adulterio Ni en broma Si eres una persona Casada En cuanto a tu vida Tú no Debes Bromear Con palabras Claro Uno puede ser Simpático Y uno tiene un sentido Del humor Que es bueno Y no hay ningún problema Tampoco te vuelvas Ahora un antipático Entiende Un ácido No No, no, no No me refiero a eso Me refiero en tus palabras Tus palabras Se van A ir al corazón Tus palabras Tienen poder De vida Y poder De muerte Él dice Hay gente que Dicen que son muy cristianos Religiosos Porque la palabra Religioso aquí Se refiere A la A tu actitud De servir a Dios Y no refrenas Su lengua Se engaña Su corazón Se engaña Él mismo Entonces ¿Qué le pasa Al mentiroso? El mentiroso Ya se cree Sus mentiras Bueno Se las cree Se las cree Ha mentido Tanto Que él Ha engañado Su corazón De tal forma Que su corazón Ya cree Lo que él dice Se engañó Él solito Y todo el mundo Sabe que él está mal Pero él no lo puede Aceptar Porque es un mentiroso Ni sin muta Ni sin muta Ya yo aprendí Los conozco Aparecen por ahí Siempre Casi siempre Vienen Lo primero que me dicen Llegué de Santiago O de Chiriquí Estoy aquí Me robaron La billetera Me hicieron un asalto Y tengo un niño Enfermo En el San Tomás Y tengo que llevarle comida Porque si no Se va a morir de hambre Allí le dan comida En el San Tomás Todo es para pedirme Veinte o cincuenta dólares Una vez caí Una vez Una vez caí Hasta que me dijeron Que aquí eso se Aquí eso se Se llamaba Juega Vivo Pero sabe una cosa Esa persona Sigue haciendo eso Y llega un momento Que se lo cree No solamente se lo cree Eventualmente Va a soltar Esa maldición De enfermedad Y sobre los hijos Que él dijo Que estaba enfermo Cuando no está enfermo O sobre la esposa Que dijo Que no tenía comida No tenía Eventualmente Lo que él dijo Le va a acontecer Pero él engañó Su corazón No engañes Tu corazón Hermano Di la verdad Habla la verdad Esto es engaño Llevan a la gente Al mismo infierno Porque se engañaron Vamos a ver El engaño Número 6 Gloria a Dios Este es bien importante Galatas 6 7 al 8 Galatas 6 7 al 8 No os engañéis No os engañéis Otra vez Dios no puede ser burlado O sea En otras palabras El que cree Que se puede burlar De Dios Se engaña él solo No engaña a Dios Y tampoco engaña a nadie Se engaña él solo Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también Eso también Segará Ley Absoluta Ley fija De siembra y cosecha El que siembra Naranjas No cosecha aguacates El que siembra aguacates No cosecha La fruta del pan No, 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 no Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Este es uno De los engaños Peores Que van a llevar Miles de cristianos Al mismo infierno Si no despiertan De su autoengaño Si no despiertan De su mentira Cree él que pueden Sembrar pecado Y cosechar justicia Cree él que pueden Sembrar engaño Y cosechar bendiciones Cree él que pueden Sembrar cosas malas Y cosechar cosas buenas Cree él que pueden Sembrar para el diablo E ir al cielo con Dios Imposible Y dice no se engañéis O sea que hay gente Que se engaña Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Y aquí está Porque el que siembra Para su carne De su carne Que va Que va a cosechar Contésteme Que va a cosechar Corrupción Pero el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna Así que tú decide O sea el que no se engaña A sí mismo sabe Mano yo le tengo terror A la ley de siembra y cosecha Terror 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 Eso controla La forma como yo manejo Mi automóvil Eso controla La forma como yo hablo Esa ley controla La forma como yo uso Mi dinero Y como yo Diezbo Ofrendo Eso controla La forma como yo amo Y trato a la gente Esa ley controla Todos mis movimientos Porque yo sé Que yo no me puedo Engañar Creyendo Que puedo hacer una cosa Y cosechar otra Si yo amo Seré amado Por Dios Soy muy amado hermano Por la gente Que quiere la verdad Pero no te engañes O sea Como alguien Se va a burlar De Dios Como alguien Se va a burlar Del Dios Que es la verdad Absoluta Omnipotente Omnipresente Él estaba ahí Cuando tú hiciste el pecado Estaba ahí Cuando lo planeaste Estaba ahí Antes de tú hacerlo Y ahora tú quieres Negarlo No, no, no Tú no puedes burlarte De Dios Y hay gente que creen Que se pueden burlar De Dios Hay personas En los púlpitos Que creen Que se pueden burlar De Dios Con sus mentiras Y con sus engaños Dios no puede ser Y es cuestión De tiempo hermano Cuando la copa De la ira Se llene Cuando la copa De la ira Se llene Se va a derramar Y cuando se derrama Lo que viene Es juicio de Dios No queremos Tampoco oír eso No queremos oír Del juicio de Dios Y a veces El juicio de Dios Simplemente es Permitir que Satanás Haga contigo Lo que al diablo Le da la gana El mejor juicio De Dios Es quitarte Quitarte la protección De encima Quitarte el escudo De protección Y permitir Que tú seas Azotado Por el mismo diablo No Vayamos muy lejos Pablo tuvo que orar Por alguien Y dijo El tal se ha entregado A Satanás Para destrucción De la carne Entregado a Satanás Va a perder La cobertura espiritual Va a perder La gracia de Dios Sobre su vida Y ahora yo como apóstol Se lo entrego a Satanás Porque no ha querido Arrepentirse Está en la iglesia Viviendo con su Con su madrastro Le quitó la esposa A su papá Y está viviendo Con ella Y la iglesia Lo permite Y hasta le daban La santa comunión En los corintios Pablo se indignó Y dijo Me voy a reunir Con ustedes Mi espíritu Va a estar ahí Con ustedes Oiga Que percepción espiritual De Pablo Mi espíritu Estará ahí Con ustedes Y vamos A juzgarlo Vamos a entregarlo A Satanás Para que Para que su espíritu Estara salvo Que indica eso Que como consecuencia De entregarlo a Satanás La persona reacciona Se arrepiente Y entonces puede ser salvo Y sabe que sucedió El hombre se arrepintió Porque en la segunda carta Él dice Bueno Al que arrepentimos Verdad que se arrepintió Pues ahora perdónenlo Porque entonces después No querían perdonarlo Un extremo al otro Él dijo Al que yo he perdonado Perdónenlo a ustedes El hombre cayó en sí Se dio cuenta del pecado Y entró otra vez En la justicia Esto es importante hermanos Si el punto 6 Para mí es uno De los más importantes Dios no puede ser burlado Gente que creen Que se burlan de Dios Pues todo lo que El hombre sembrar Eso también Eso también Eso también Segará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna ¿Cuánto quieren vida eterna? Este Este engaño Si que está llevando Gente Aleluya Por vagones Al infierno Número 7 El engaño teológico Que los pecadores Pueden heredar El reino de Dios Por solo creer en Jesús Sin cambiar Su estilo de vida Ese es el séptimo engaño Peligrosísimo El engaño teológico Que los pecadores Pueden heredar El reino de Dios Por solo creer en Jesús Sin cambiar Su estilo de vida Primera Corintios 6 9 al 11 Usa la Biblia De las Américas Para este verso Búsquelo Porque es importante Porque ahí hay Algunas palabras Que hoy no se pueden Mencionar En la sociedad Pero están ahí Y Pablo no las cambió Y Pablo lo dijo Y eso se queda ahí O no sabe Que los injustos No Heredarán ¿Qué? El reino de Dios ¿Cuántos creen En la palabra de Dios? Amén No dejéis engañar No dejéis engañar O sea es un engaño Te van a tratar de engañar La gente te va a tratar De engañar La religión Que ya dejó a Jesús Te va a tratar De engañar La sociedad Te va a tratar De engañar Ni los inmorales Empieza Esa palabra inmorales Es fornicarios En la Biblia del 60 Eso es Ni los fornicarios ¿Verdad? Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Que son los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ok Hermanitos maldiciendo Bien Maldiciendo Dicen muchas palabras Le salen culebras Por la boca Cada vez que hablan Le salen muchos ajos Maldicientes Ni los estafadores Estafadores Tú no puedes ser Ninguna de las otras cosas Y si simplemente Eres un estafador Un estafador Tú te vas al infierno El estafador Es el que te Te trae un cuento Te presenta un programa Te presenta una forma De tú enriquecerte Fácil Te dice Esto es un plan Para tú Y te pide primero Una gran cantidad De plata Y el tonto Se la dio Porque le prometieron Ser millonario Si tú te puedes Volver millonario De la noche A la mañana No es cierto Eso no sucede Es un estafador Viene a hacerte Una estafa Dice que esa gente No hereda El rey No es Dios No heredan Otra vez Inmorales Que son los Fornicarios Idólatras Adúlteros Afeminados Homosexuales Ladrones Avaros Borrachos Maldicientes Estafadores No heredarán El reino de Dios En Biblia Y esto Eres Algunos de vosotros Sé que cada uno De ellos Era algo de esto Más ya Habéis sido ¿Qué? Lavados Habéis sido ¿Qué? Lavados Lavados ¿En qué? En la sangre Preciosa De Jesús No es lavado En aceite Porque le echaste aceite A un pecador Y como es político ¿Tú crees que vas a comprar El favor? No No El aceite No lava El aceite No es lo que lava Lo que lava Es la sangre De Jesús Y la sangre De Jesús Solamente lava Cuando hay Un arrepentimiento Total Del corazón Porque si no Tú estás pisoteando La misma sangre Que dice que te lava Y es un peligro Pisotear la sangre De Cristo Y hacer la frente Al Espíritu De gracia Y esto Ya habéis sido Lavados ¿Cuánto dan gracia Que han sido lavados? Y quiero decirle algo Hermano Si usted fue lavado Y está caminando En justicia Nadie le debe Traer condenación Y no permita Que nadie le traiga Una imagen De su pasado Porque si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Pero usted ha sido Lavado por la sangre Del cordero Tampoco permita Que el diablo Y la gente Usen su pasado Para determinar Su futuro No lo permita Ni los avaros Ni los borrachos Esto era Algunos Más ahora Habéis sido Lavados Y segundo Habéis sido Que santificados Santificados Por la sangre Y ya habéis sido Justificados En el nombre Del Señor Y por medio Del poder Del Espíritu Santo Esto es lo que Este es el engaño Del cual tú tienes Que huir Y correr Y saber Que esta gente No eres del reino De los cielos Y termino Con el número 8 El número 8 es El engaño De creer Que puede estar En comunión Jangueando Parqueando Con gente pecadora Y eso no va a afectar Mi vida Amamos al pecador Le predicamos Al pecador Ayudamos al pecador Pero la Biblia dice En 1 Corintios 15-33 No dejéis Engañar Las malas compañías Corrompen Las buenas costumbres Tú sabes De que estoy hablando Tenías un niño Obediente Un niño ideal Pero empezaste A hacer un error Que cometen Muchos padres Dejar ir A quedar Sus niños Por la noche En hogares Que tú no sabes Cual es la cultura De ese hogar Minerva y yo Fuimos muy celosos En ese aspecto Manda Manda al niño Manda a la niña No 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 Él tiene cama en casa Hay un cumpleaños Está bien vaya Y celebre el cumpleaños Yo voy y lo busco A las 10 de la noche Pero no No, no, no No Porque de repente Usted que lo crió Disciplina Amorestación del Señor De repente el niño Viene con otras costumbres Con otras cosas Usted dice Y que le pasó Porque yo no le enseñé eso No Se llama Una cosa que se llama Se llama Transmisión de espíritu Transmisión de espíritu Los espíritus buenos Se transmiten Y los espíritus malos Se transmiten Aún el mundo Tiene un dicho Dime con quien andas Y te diré Quien eres Aún la Biblia En proverbio dice El que anda con sabio Sabio será El que anda con necio Necio será You are known by the company You keep Y te voy a decir una cosa Y ahora voy a ser más directo Aún dentro de la iglesia Si tú conoces a alguien Que es conflictivo Y cada vez que se viene A lo tuyo Es para hablar mal Del pastor O de la iglesia O de la pastora O de lo que está pasando aquí Hale la cruz así Hale Te va a dañar la conciencia Porque ya La próxima vez Cuando tú Cuando yo me paro a predicar Pero a mí lo que me dijeron Y si es Porque tú tienes la tendencia A creer lo que te dijeron Y especialmente te lo dicen Y mira Ya que estoy en este asunto Ya que abrí esta Esta latita de serpientes O sea De víboras Lo primero que te dice Todo el mundo está diciendo eso Todo el mundo ¿Sabes lo que tú haces? Tú te le acercas así Bien derechito así Bien así Así, así, así Y le pones el dedo aquí Y le dices Todo el mundo ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿No o qué? ¿Cuáles son? ¿La iglesia? No, no, no Son menos Son 50 No Son 10 No, no son 10 ¿Cuántos son? Bueno Pastor Por él lo están diciendo No es todo el mundo Es él o ella Que tiene el ministerio De bochinchero Y de metiche Y de entremetido En lo que no le importa Y a su nombre Damos la gloria No Vayas A comer pizza con ellos No vayas a café Con ellos No parques con ellos Como dicen aquí Aleluya ¿Por qué? Porque las malas Las malas Las malas Las malas Compañías Corrompen Las buenas Costumbres Son malas Compañías Esto es Y el amor ¿Dónde está? Si Tienes tanto amor Que dice Ni comas con él Para que se avergüence Porque el que sigue con él Está siendo partícipe De sus pecados Y partícipe De su chisme Y partícipe De lo que está haciendo mal Hay que ser sabio Hay que ser astuto En un sentido Hay que ser Dice la Biblia Ser sabio como Ser manso como paloma Pero astuto como serpiente La única vez que Dicen algo bueno De la serpiente Que tú imites La única vez Así que estas 10 cosas Hermanos Llevan a la gente Al infierno Estando en la iglesia Estando en la iglesia Y yo no quiero que usted Vaya al infierno Llevan a la gente Hora al infierno Llevan a la gente Y yo no quiero que usted Hora al infierno Llevan a la iglesia Y yo no quiero que usted